Nena, más contigo no quiero pelear, hoy solo te quiero abrazar, besar por las calles. Tomándote las manos, contigo quiero caminar, ir a recostarnos en el llano y las estrellas mirar. Y luego a las cosquillas jugar, mirarnos fijamente a los ojos y decirnos uno al otro, contigo hasta mi final. Ayer soñé que nos estábamos casando, tu vecina con un vestido blanco, yo como un criminal, era un sueño muy bonito. Hola, te vi en una foto y la neta pues me gustaste, y sé que no me conoces pero déjame decirte que de ti me he enamorado. Y esto dice así, eh. Juré que nunca me iba a enamorar, pero cuando te vi no lo pude negar. Me gusta todo de ti y contigo quiero estar, por las calles a tu lado quiero caminar. Hey, quiero decirte varias cosas, una de ellas quede muy hermosa. Te quiero como novia y si tú aceptas también como esposa, no tengo carro ni mansiones, solo tengo esa choza que ni es mía. Me gusta porque eres muy linda y sencilla, te vi en una foto y me dije encontré el amor de mi vida y me moría. Por conocerte y un mensaje te mandé, muy desesperado tu respuesta esperé. Y al final me respondiste diciendo hola, y es por ti que escribo esta rola, para decirte que ya no estás sola. Y por estar chateando haces que me desvele, si aceptas estar a mi lado taré las comidas más ricas como lo hace el ratón que pasa por la tele. No me he visto normal, pero por ti podría yo cambiar, porque nunca había sentido una cosa igual. Juré que nunca me iba a enamorar, pero cuando te vi no lo pude negar. Me gusta todo de ti y contigo quiero estar, por las calles a tu lado quiero caminar. Juré que nunca me iba a enamorar, pero cuando te vi no lo pude negar. Me gusta todo de ti y contigo quiero estar, por las calles a tu lado quiero caminar. Siempre ando con la gorra para un lado Sé que no vas a creerme si te digo que de ti me he enamorado Visto con el pantalón hasta abajo Por ti dejaría de ser vago y buscaría un trabajo Porque eres la niña más bonita Cuando veo tu foto digo no me moriré sin darle un beso en la boquita Me enamoré de tu cuerpo y tu carita Te miré y sí que luces bien con la gorra de lana Pero me gusta más cuando te ponen la gorra plana Lunes a domingo estaré contigo toda la semana Y no me perdería el momento en que estés pintando las primeras canas Te llevaré a la cama y no nos vamos de ahí hasta dejarte sin las ganas Soy un rapero que te quiere por lo linda y no por el trasero Y no podré darte lo que quieras porque la neta no tengo dinero Pero si puedo darte mi amor puro y sincero Vamos por una torta porque la verdad no cargo lo suficiente para llevarte al campero Quiero que seas mi novia y tu respuesta espero Tu respuesta espero Jure que nunca me iba a enamorar Pero cuando te vi no lo pude negar Me gusta todo de ti y contigo quiero estar Por las calles a tu lado quiero caminar Jure que nunca me iba a enamorar Pero cuando te vi no lo pude negar Me gusta todo de ti y contigo quiero estar Por las calles a tu lado quiero caminar Gracias por ver el video Tienes un saludo Gracias.